¡Suscríbete al canal! Y no se mata la verdad matando periodistas, son los mensajes con los cuales los comunicadores manifestaron su consternación por el asesinato de Danilo López y Federico Salazar en sus chitepeques y el más reciente, el del camarógrafo del noticiero de intercable Giovanni Villatoro, el sábado pasado en ese mismo departamento. Después del reclamo de justicia y que los periodistas pidieron la renuncia del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, este los abordó y se limitó a decir que continuarían las investigaciones para capturar a los responsables de los ataques. Los periodistas llevaron a cabo una marcha pacífica hacia el Palacio Nacional de la Cultura para hacer demandas de justicia. De acuerdo con un informe del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, ente que vela por la protección de los periodistas, entre 2000 y 2015 se han registrado 27 asesinatos contra comunicadores. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.